Lo más valioso que aprendí en la academia fue amarme y conectar mis energías para poder sacar a esa artista que llevaba adentro. Tú eres uno de los mejores elementos que yo he visto en las academias. Eres grande, Dalu, eres extraordinaria. Tú vas a ser una estrella muy grande en este país. Usted siempre fue grande, siempre fue una guerrera maravillosa. Se debe sentir muy orgullosa. Lo único que le faltaba era conectarla, saberse vulnerable, amarse vulnerable, llorar, sentir. Le agradezco a la academia el amor. Cómo me hizo creer en mí, cómo me hizo darme cuenta de todos mis errores que venía tapando todos estos años. Eres una mujer muy sensible, eres una mujer sumamente cariñosa. Cuando conectas, cuando podemos ver a esa Dalu, es cuando nos enamoramos de ti en un instante. A veces me caía, pero me tenía que levantar porque aquí no hay tiempo de quedarte en el suelo. Fue una etapa muy difícil porque es entrar en ti mismo, conocerte, saber cuáles son tus límites. Creo que la describiría como una etapa de renacimiento. No eches para atrás nada. Yo me voy de la academia siendo una persona con conciencia. Sé que me voy a tropezar más veces, pero voy a saber cómo levantarme. Siéntase viva. Es una alumna que aguantó todo, pero siempre de pie. Es un ejemplo para muchos. No soy la misma Dalu que entré hace cuatro meses. Definitivamente ya no veo para atrás. Me encanta la Dalu que soy ahorita. Ya sabías correr, ahora sabes volar. Eso se merece un aplauso. Al quinto juez no tengo nada más que agradecerles. Sé que lo más importante no es ganar, sino ganar conmigo misma y conocerme y trascender. Muchas, muchas gracias por creer en mí antes de que yo misma creyera en mí. ¡Dalu! ¡Dalu! ¡Ella es Dalu! ¡En su examen final! Este examen final de una mujer que realmente es una artista. Cada poro de tu cuerpo, cada pedazo de tu piel grita al mundo, escúchenme, soy una artista. Dana, voy contigo. Yes, mama. De verdad, de verdad. Dalu, eres un ave fénix más que un tiburón. Yo creo que comparto contigo tanto la emoción desde que el primer día que te conocí vi una luz muy especial en ti. Y quiero agradecerte también por enseñarme tanto a mí. Yo creo que comparto el ser tan románticas, empedernidas, de corazones rotos, sacar lo mejor de nosotras y renacer y renacer y reinventarnos cada vez en el escenario y comparto eso contigo y es algo que he aprendido de ti. Y gracias por enseñarme eso, de los retos que te has puesto y es increíble cómo te transformas en un escenario. La luz que has también formado en esta academia, creo que te va a ayudar muchísimo las experiencias para componer canciones maravillosas por la gran compositora que eres y que seguramente vas a ser. Y que estoy muy orgullosa de ti también. Gracias, mama. Gracias, hermosa. Pues que nada, que voy a echar de menos muchísimo esto de emocionarme. Gracias. De emocionarme con ustedes, de vernos cantar, de ver la transformación de cada uno y que me siento muy orgullosa. Y que el momento de la falda fue glorioso porque ni planeado, o sea, se les ató la falda en el agudo espectacular y eres una reina y una gran artista, una estrella gigante, Dalú. México te adora y yo estoy muy feliz y muy orgullosa y sabes que te quiero mucho. Gracias, Dana. Gracias por tu emoción. Voy contigo. Basta. Mi querido Horacio. Dalú, es un honor para mí ser parte de tu historia, porque imagino que la academia será una parte muy importante de tu historia, porque eres un artista en toda la extensión de la palabra. Cantando este tema, te lo juro por Dios, que nada más lo puedo comparar con algún buen orgasmo que he tenido. Adiós, gracias, mi hijo está dormido. Ahorita ya durmió. Ya se puede decir. En serio, me hiciste vibrar. O sea, se me pusieron los ojos en blanco. Te felicito, te felicito muchísimo. Si tú ganas la academia, estaré muy feliz, Dalú. Te felicito. Alexander Hacha. Dalú, México va a saber de ti. Yo estoy seguro. México y el mundo. Este, esto fue una probadita, yo creo, de lo que viene. Mi consejo para tu carrera es, va a haber mucha gente a tu alrededor, en tu caminar, y conforme vayas subiendo la montaña, más gente se te va a acercar y muchos van a venir a desangrarte, ¿no? A querer aprovecharse, a querer sacar algo de ti, en beneficio propio. Y muchos no. O algunos no. Entonces, te recomiendo que protejas mucho a la gente que valga. En la gente que sí confías. Todo este tiempo que has vivido, esta gente que ha estado a tu lado cuando no eras nadie, cuídalos. Esos son los que de verdad te quieren. Y luego van a venir algunos amigos por el camino, como los que hemos hecho aquí. Y algunos que parecen amigos y no son. Llévate eso, porque la parte humana es muy importante en esta carrera. Igual amores, amores también. Y ya vimos que eres enamoradita. Entonces, este, no hombre, es más, me encantaría, si tú me lo permites, ya a mí me encantaría hacerte una canción. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dalú. Yo encantadísimo, encantadísimo. Wow. Primero, primero tienes que hablar con Arturo López Gavito y Héctor Martínez. Es que tengo fe, es que tengo fe en ella, realmente la tengo y me encantaría hacerte una canción, ¿no? Si tú, luego hablamos. Sin managers, sin managers, hablamos tú y yo. Bueno, pues, yo me quedo tranquilo porque Héctor Martínez y Gavito van a cuidar todo eso. Voy contigo, Arturo. Pues, regresando a la historia original. Yo me acuerdo de Mazatlán. Me acuerdo de Mazatlán, me acuerdo de Marifer. Me acuerdo de esas dos espectaculares voces que vinieron a enriquecer este proyecto enormemente. Y me acuerdo que uno de los valores más grandes que tiene la academia es la familia. Sé bien la manera en la que tu papá te ha cuidado, como tu papá ha ido dándote la mano para poderte llevar a quien eres hoy. Y a él y a tu abuelita estamos sumamente agradecidos. Esos son los valores familiares que ninguno de los académicos deben de olvidar jamás. En ti hay una compositora sensacional, en ti hay una mujer llena de sentimientos que sabe tocar la guitarra espectacularmente y que a todos nos ha dejado boquiabiertos. Y te voy a decir un secreto muy grande. Toda la historia de esta alianza que estamos haciendo nosotros con TV Azteca, viene un día que Alexander y yo nos volteamos a ver junto con Dana y dijimos, las carreras de estos niños no se pueden quedar aquí. Tú nos inspiraste a dar felicidades. Gracias, te puedes ir muy satisfecha. Eres una mujer con garra, con colmillos. Eres una mujer valiente. Y aquí está la muestra, estás en la final. A tu lugar, por favor, a tu lugar, mi vida. Déjala, déjala, mi vida, déjala, déjala ahí. No, 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 no